Autorizar después del encuentro, señores, vuelve la pelota a Cerro. Autoriza el árbitro, comenzó el fondo en la olla. Va sacando el fondo Cáceres. Escobar maneja la pelota para Cerro, le cobra Arzabendia. Presuró Colman. Al fondo Cáceres. La salida de Cerro. Topo Cáceres, Escobar ahora. Viniendo Arzabendia. Las salidas de Cerro. Vanón para Arzabendia, intenta el taco. Vanón por el costado, se la saque manual para Cerro. Escobar. Con el rato, es poco admisible. De vuelta al costado, Rojas, maneja la pelota, alejándola para Parau, cambia por el costado, para Ruiz. Avanza Cerro, juega Ruiz, toca al medio. Marca sacando el control del fondo. Viniendo de la marca, aparecía Tropelli, la pelota afuera, se la saque de costado. Remarcamos esa función ofensiva que puede tener Vizuela en el equipo del 3 de febrero para las salidas rápidas. Pero no debe descuidarse en la marca. Tiene que apoyar la tarea de Cristaldo lateral por esto. Colmán dejando el medio, González intenta, sale el 3, pelota arriba, corre Ferreira, pase para Vizuela. Marca Arzabendia, detuvo el tiempo de la pelota afuera, saque manual. Sí, está muy marcado lo del 3 de febrero con esa línea de 4 en el fondo. Con una línea de 4, también en la mitad de la cancha, Vizuela por derecha. El juvenil Colmán por izquierda, atropela y González por dentro. Fredes, el media punta y Facundo para el argentino. El puntapunto sobre la punta, corre para buscar a Ruiz, marca Rodi Ferreira. Ya rechaza, pelota arriba, buscarla a Vizuela. Marca, Guomano, está Arzabendia. Sigue, dijo el árbitro. Vizuela busca, Fredes espera. Pelota al costado, consigue el 3, arriba el envío. Carga sobre la punta, busca Tropelli, de puntín quitan. Sabullo juega, pelota de Cañeta, adelanta sobre la punta, Vizuela intenta. Golpe de cabeza al medio, Facundo Parra. Paro por el costado, carga al 3, se desvía la pelota, Arzabendia intenta. Rebota de vuelta, intenta Parra, adelantó sobre la punta, pasa al vacío. Atento el fútbol y atrás, tocando la pelota con Escobar. Avanza Cerro, Escobar juega con Arzabendia, pide Ruiz. El envío vino para él, Ruiz, Arzabendia. Este primer tiempo, tiempo de juego de Coca-Cola. Cierta punta, Cáceres con la pelota. Dejó para Marcelo Parrao, maneja Cerro, balón. Por el costado toca para Arzabendia. Abierto, pide Ruiz, Arzabendia avanza, carga Cerro, sigue Arzabendia, va al centro, pelota arriba. Al área, segundo paro, golpe de cabeza. Marca Cristaldo. Comple esa línea de 4 en la zona defensiva para prácticamente terminar defendiendo con 5. Bueno, pues, cuando Cerro Porteño tiene la pelota, el manejo del balón, generalmente sucede esto. Para poder... Y está Leo Villaglia, señores. Ahí salida corresponde a Cerro Porteño. Lateral de Arzabendia, entregándola para Churina, ahora bajando la mitad de la cancha. Sale Cerro, Churín con la pelota, rebota el esférico. A buscar la Arzabendia, consigue sobre la punta, de vuelta, abrizo el amarón, que rebota cerrando Arzabendia. Consigue para Cerro, levantó de zurda. Pelota arriba, a buscarla por el costado Velar, golpe de cabeza de Espínola. Marca el topo Cáceres, con golpe de cabeza, alcanza Cáceres, sobre la punta derecha. Cáceres para Cerro, al centro, la pelota arriba, segundo paro con peligro. Golpe de cabeza, de Ferreira, abano, que rebota, le queda Arzabendia, remata de zurda, se desvía. Arzabendia, consigue en el rebote, pelea, abrizo el amarón de cabeza. Marca firme de fondo, cerrando el topo Cáceres, para Cerro. Cáceres con la pelota, arriba el fin, cerrando la mitad de la cancha, consigue la vuelta con Cáceres para el 3. Adelanto sobre la punta, corre Cristaldo, avanza, costado izquierdo. Va Villagra, centro, bajo de Villagra, Milistadro, la bandera levantada, Carlos. Y definió por el tránsito. Cierra Escobar, golpe de cabeza, inteligente de fondo, cierra, quita, juega el costado para Arzabendia. Aplauda el público, Arzabendia para Cerro. Remota termina por un costado, se la saque manual para Cerro. Persona alta también por... Sí, que es para Ovelar, pero voy a fijarme, voy a corroborar porque varias protestas de los jugadores de Cerro Porteño. Sí. La pelota arriba, cerrando el fondo, Arzabendia para Cerro Porteño. De lo que yo interpreté, Ovelar fue amonestado por simular. Sí. Porque eso fue lo que marcó Cristiano aquí, ¿no? Balón por el costado, corre para... Marcador de Pince en la olla. La pelota arriba, en área, para Peina, sale Silva. Pica, Sameda, que día, golpe de cabeza. Atento, Silva, le fondo, entre Silvia, Arzabendia la cosa. La duda, entre estos dos, para que tenga la pelota. Que ves, lateral que favorece el conjunto del 3 de febrero. La pelota arriba, cerrando el topo, Cáceres, bajando para Cerro, dejó para Arzabendia, que ya levanta. Arriba la pelota, Churín para pelear, impone el físico, marca de fondo, Espínola, golpe de... Mucha confianza el chico, Ovelar, con movimientos interesantes, aplicó el cabezazo y estuvo cerca. 1'76, midió Ovelar. Ganó por el área el chico, golpe de cabeza, la pelota al medio, cerrando, Cobar, pelota arriba, hasta Pince, marca cerrando, Marcelo Palau, imponiendo el físico. Tras malo Palau, perdió la pelota, llegó Parra, de vuelta, pide Fredes, pelota arriba, habilitado, no. Bandera levantada, Salvia Silva, la última. Quedó sentido la última. Arzabendia, manejando Palau, dejándola para Arzabendia, las cargas son profundas, Arzabendia maneja la pelota, quiere escapar, Vargas se reirá. Revolta, el balón termina por un costado, se le saca el bandol para Cerro Bordeño. Arzabendia, Marcelo Palau, 0 a 0 el partido, Palau maneja para Cerro, dejándola en medio. Dos copos para Cáceres. Ruiz, y con algunas que otras subidas de Arzabendia, Cerro. Lateral, corresponde a Cerro, Arzabendia para jugar, Ruiz baja de cabeza, rescó para Arzabendia, carga Cerro. Marca Ferreira, impone el físico, se mira con la pelota al fondo, peleando, le hizo la infracción, mientras juega el encuentro. Habrá salida, corresponde al 3 de febrero, partido Pagana, se mete, mete el enganche, Ruiz ahora. Intenta Cerro, sigue Ruiz, otro enganche de Ruiz, pidiendo volar el toque bajo. Llegó Arzabendia, hasta Cáceres, Arzabendia al centro. Tres vía, intenta Rojas, marca Cerro, la mitad de la cancha, ahora, por el costado, arriba, llega Villagra, carga el 3 de Villagra, con la pelota bancarar, sigue Villagra. Busca el enganche, Villagra al centro, bajo, nadie, por aquí marca, le pongo Arzabendia. Apareció Villagra, después de lo que había sido aquella participación, con una pelota detenida, donde atorpelló por el segundo poste, esta fue importante. A partir del ingreso de Villagra, la primera, lo reactivó en ese costado izquierdo, se pasó. Llegó Porteño, intenta Cáceres, rebota la pelota, cerrando con todo el fondo, Cañete. Tocando la pelota al costado, salto para el 3, la reconquista de vuelta, ahora Arzabendia, tocándola para Cáceres, Cáceres con la pelota. Adelita de Ruiz, parte del lío, juega, que pega la pelota Rojas. Arzabendia de zurda, tiro libre para Cerro, pasó Rojas, Arzabendia, centro, cabezazo, Villagra y afuera, saque de portería. Se atorpelló Churín en esa sobra. Balón para el topo, arriba ahora Oberar, bajándola con golpe de cabeza por el costado con Arzabendia. Arzabendia toca, ahí está Escobar, sigue Escobar, Arzabendia, viene para Cerro. Se sorprende ahora Oberar, marca la defensa, quinta parra, pelota arriba con... Marcelo Palau, Arzabendia, Arzabendia, sigue Arzabendia, centro de Arzabendia, cubre en el fondo ahora. Cerrando oportunamente parecía Ferreira, dejándola para Escobar, ataca por el costado Escobar, pide Arzabendia, Escobar con la pelota, ataca Cerro, jugándola para Arzabendia. Adelantó sobre la punta, intenta Ruiz, infracción, pinta árbitro, falta sobre Congelar, hay tiro libre. Uno del tres. Va sacando la pelota, el fondo Sabudia, pelota arriba, corre para buscarla, Facundo Parra, ganó Fredes ahora. Intenta al costado, marca de cabeza Escobar, sacando la pelota, Cáceres para Cerro. Se esfuerza al costado, intenta Fredes, acelera, metiéndose por el medio, sigue Ferreira, pide Facundo Parra, pasa al vacío, habilitado, sale Sila, remate. Sila, cubre la pelota al córner. Atropellaba Villagra en esa zona, descol el costado izquierdo para meterse. Y el salite, suel Cristaldo. Y la pelota arriba, carga sobre el campo, arriba el corre para buscarla, Parra, tiene un golpe de cabeza, marca de fondo Arzabendia. Hasta aquí dos amonestados, uno y uno. Por el físico el topo, sacando para Cerro Borteño, Cáceres con la pelota, cambia sobre el costado, entrega suelta punta, corre para buscarla, Arzabendia, estaca Cerro. Arzabendia, marca Ferreira, meta Arzabendia, intenta escapar, cierra Ferreira, sale para el tres. Se enoja el público de Cerro, falta Darzabendia, que se va a hacer acreedor de otra tarjeta. Sigue amonestado, lateral izquierdo, segundo en Cerro. Y la pelota arriba, carga el tres, intenta de vuelta al costado, marca cerrándolo todo, sacando el mil para Cerro, pelota arriba, a ver la pelea. Bajando con gol, pide el tropeño, toque bajo, se muestra sobre la punta, Brinzuela, impone el físico, Escobar, cierra para Cerro. Brinzuela, roba de vuelta al costado, quiere tropear y viene en el centro, pelota arriba, Villagra busca, viene un poco, tiro libre de Arzabendia. Autoriza el juez del partido, cero a cero el compromiso, Barzabendia de surda, va al centro, pelota arriba, golpe de cabeza, defensa, sale, se muda, tropeña al arquero, manotea. Quitando a medias, intenta de vuelta a Cerro, Escobar bajó, pidiendo al medio, velar, sigue Escobar, tocó para velar. Pasa al vacío, tocando marca, de fondo, infronta Arzabendia, cerrando con todo, Cañete, y la pelota al medio. Patuto Parra, para Cáceres, cruza frente a la portería, Cristaldo, marca, parao, Espino la tropella, cerrando Cáceres para Cerro, consigue la pelota, la mitad de la cancha, entregando más arriba, salida para Cerro, barón para Cáceres ahora, pidiendo velar, Cáceres con la pelota, levanta la mitad, pidiendo roja, se le pide el vino para él, va a tocar de primera, salida para Cerro Borteño, señores, partido empatado, 0-0 aquí en la olla. Jugando velar, Ruiz ahora, Arzabendia tocaba, gran posibilidad que tuvo Cerro. Se lo perdió Cerro, parte final del primer tiempo, Arzabendia quita, jugando sobre la punta, la pelota arriba, cabezazo, defensa, quitando Cañete, busca. Enviando Teletón al 220 desde Tutigo, o entrando a teletón.org. Cáceres, la salida sobre Escobar, estamos en vivo por Tigo Sports. Arzabendia, Escobar, inmediatamente después, futboleros, por Arzabendia. Estamos en vivo por Tigo Sports, están empatando Cerro, ya gana Olimpia, 4-1, frente al Deportivo, capital de la obligación de Cerro, de triunfar ahora, de manera con cola en la olla. Corner corresponde a Cerro, autoriza el árbitro, mal envío, pelota arriba al área, con peligro, golpe de cabeza de espinla. Balón que rebota, le queda Cáceres, insiste Seteño, para jugar Barra, con el costado aparece Ferreira. En otra arriba, Parra intenta, trombella, atropella, marca en el fondo, cerrando, Arzabendia para Cerro, arriba Churín. Va a disputarla con golpe de cabeza, balón por el medio, al rebote, colabora Abelar, se desvía, le queda de vuelta Rojas. Que se levante, dijo el árbitro. Arzabendia peina, alcanza por el medio Escobar. Salida para Cerro, Borteño, Escobar con el balón, cruza la mitad de la cancha, marca de fondo, Ferreira, muy fuerte el envío, corta con todo, espinola para el 3. Pelota arriba, atropella, habilitado, Ferreira, carga para Cerro, toca atrás. Escobar ahora, Arzabendia, arriba la pelota, la carga de Cerro, quería Abelar, pierde ante la presión ahora, de Ferreira. Miracos, pidiendo el topo Cáceres, Palau, otra vez Escobar, sale Cerro, Escobar con el balón, Arzabendia. La retrasa Arzabendia, como le cuesta Cerro. Esto, insiste Cerro, pasa arriba, atropella Arzabendia, cubre Ferreira, impone el físico, se queda con la pelota, sacando barco junto del 3. Que por la zona de bancos, Marcos. Bueno, muchas indicaciones. Cerrojas, al medio de la pelota, juega para Marcelo Palau, 0 a 0 está el partido. Pelota arriba, Escobar juega para Arzabendia, carga Cerro, Arzabendia se perfila, mete la pausa, sigue Arzabendia, se equivoca. Quería para Abelar, marca Ferreira, sacando rápidamente la pelota, dejándola por el medio. Amado Conejo Benítez. Va a ingresar Benítez en Cerro Borteño, la pelota al medio. Trombeni, centro, pelota arriba, golpe de cabeza, defensa, atropella de vuelta al costado. Marca el topo Cáceres, quitando para Cerro, Cáceres con la pelota, juega, pelota arriba. ¿Se va el juvenil, Marcos? Estamos esperando, están anotando, vamos a ver quién se va. Predis para encarar, el carca sobre la punta, avanza al 3 con peligro, va al centro de sur. Damarca, espir para el fondo, quitando Escobar para Cerro. Consigue Parra, sale Silva con peligro, le queda Villagra, le pegó, se desvía. Primero en camino, remata el arco, la mano. No, penal para el 3 de febrero, dice el árbitro de ver al 3. Bueno, iba a ser expulsado Arzamendia, que metió la mano para evitar el gol del jugador del 3 de febrero. Cristian Aquino ya tiene la determinación, roja para Arzamendia, metió el brazo cuando definía Prisuela.